Como el sol en la mañana, como la lluvia. Cántalo, cántalo duro. Yo te lo estoy diciendo en poesía. Como el sol en la mañana y que más dijo. Cántalo. Ilumina. Cántame la canción. Es como que es poema. Le dedicó alguna canción? Y no cuando este... hicimos este... No. Yo no te la he dicho a vos. Oye, es gracioso. Bueno, que si le queda el saco, que yo lo pongo. No, pero usted la cantaba grandecita a usted. Ese día que me cantó una canción. Dos canciones me cantó. Este andaba, se vistió de saco, corbata. Ah, sí. Esa sí es la cantera, es la cantera de los más... Vaya. De mi pechuga. Vaya. Vaya. Y ese día llegó bien elegante. Yo decía. Como elegante. Con corbata y todo. Como que casar. Sí, vale. Y anda grabando. La lengua andaba. Y mire pues. La lengua. Pero, y cuáles canciones le dedicó pues. Una de bandas eran, no me acuerdo. ¿Cuáles que me cantó? Me cante broche de oro y una canción que... Sí. Que no sé cómo es, pero bien que dice. Este... Si te llega esta canción es para ti. Solo quiero que la escuches con cuidado. No es tan fácil para mí decirte cosas. Que siento en el corazón. ¿Cuándo le dedico? ¿Cuándo le dedico? Para mí me gusta este... Este hace tiempo me ha gustado y tú lo sabes. Me gusta la actitud de Ramón. Ajá. Porque Ramón. O sea, mire las canciones que inventa. Las cumbias que inventa pues. Eso le gusta a usted. Que le ponen feeling. Porque a ella le gusta. Oye, la tradición la era. Aunque chao. No, mamá. No, no me gusta. No, no me gusta. La tradición la no le gusta. Porque me la dedico a mí. No, no me la dedique a usted. Mira que son buenos estos coyoles, amo. Dame una. Dame una. Bueno, así que pues allí estamos este... Karen le está reclamando pues a don Ramón. No. Que por qué le dedico a la traicionera. Y usted dijo a don Ramón que no la cantó como para ella. Yo dije. A las niñas le molestan. Yo dije para todas las traicioneras. Dije, especialmente para las de aquí. Dije, pero no dije para Karen. No, hombre. Pero ella se lo agarro para ella, ¿ok? Pero ella sintió que a ella... Yo también que me dijo que era yo este... Este plato viejo. Ah, y así le dijo también. Yo no puedo decir mucho. Bueno, yo siento que... Ella, ¿a dónde fue que le dijo eso? ¡Ay, me traicioné! ¡Ah, del mincho, güey! No, pero no te dije... Es que usted es niña. Usted le quiere enfocar cinco patas al gato y solo tiene cuatro. Dime. ¡Uh! Cambio no. Pero me lo dijo. Pero me lo dijo. No, yo te dije... Lo dijo frente de cámara. La pregunta que estaban haciendo ya era plato viejo. Porque ya sabían todo lo que había pasado. Están buenos. ¿Ustedes los tantos llevan? Bueno, los pleitos conyugales... Es que yo, si no están buenos, no los corta y los dejo. Oiga, los pleitos... Yo lo que pruebo... Si están muy tiernitos... Quedan, y están muy sazones, también quedan por más buenos. ¡Bien, señor! Compiéndolo. Los pleitos conyugales... Pues sí. Él, con la esposa. Ya le dije ya. ¿Qué es cónyuge? ¿Qué es cónyuge? ¿Qué es cónyuge? Dos personas unidas en matrimonio. ¿Qué es rol? ¿Rol? ¿Rol de género o rol que hacemos al vertical? Ajá. Visual. Habitual es cuando lo que usted hace. Levanta, se baña, se cambia de trabajo, se canta, se ríe. ¿Qué es el valor del pi? Hola, Llepi. Es una cantidad que ahorita no me recuerdo muy bien, pero es una cantidad. La que estás hipotada... Yo, yo, yo soy el maestro. Don Ramón, ¿no sabía de eso? Sí, sí, sí. La raíz cuadrada. La raíz cuadrada escapando por todos lados. ¡A buscar! No, en serio. No, Ramón. Cuando el profesor le dijo que llevó la raíz cuadrada, no me recuerdo quién. Hola, Rami. Ahí no. Esteban. Agarró, agarró la tío. Chaypa te hortale la raíz a un árbol y se lo llevó a la escuela. Pero nunca pude porque no hay una cuadrada. Solo larga. Solo larga y así. Ajá. ¿Por qué no pescamos mejor, cipote, o vamos a seguir? Bueno, seguimos caminando, seguimos aquí explorando un poquito el río. Mientras, pues, nosotros aquí disfrutando de lo que hayan, porque allá... ¿Traigan a esto, cipote? No. No. Dejo, le iba a decir yo porque... Allá agarramos pescado, man. Sí. Sí. Agarrámosla. Agarrámosla. Bueno, así que van a pescar mejor, pues. Ya, a ver. Le voy a demostrar a la Karen si... Oh, para la Karen en ese entonces. Ahí está. Si hay pescado en arriba, Karen viene diciendo que no hay pescado. Ah, bien. Ramón. Le voy a hacer una pregunta, Karen, venga. Que le he dicho yo. Que tiene pescado. Así de solito a usted le va a hacer una pregunta. Un garrobo. Ahí ve el garrobo de vuelta, man. Ay, ¿qué pasó? Y si el rorro estuviera soltero, hubiera estado soltero. Sí. No, no. Lo quiero ver. ¿Y le hubiera enamorado? ¿Qué? ¿Qué dice? No, ahí donde está. Es que viendo los Ramón, este. Va a cambiar. No. No, va a cambiar. No. No. La forma de él, me gusta. Es bien así, bien activo y todo. Bien así. Así. Si no hubiera tenido una esposa, ni hijo, ni nada. Tranquilo, hubiera, hubiera, pues... Depende. Depende. Es que a mí no me gusta. Ajá, que queríamos. Es la forma de ser vieja. Es bien amigable y todo. Ya, ya. No, porque de aquí. Yo antes a ti me iba, solo por ahí. Pero que sí, andaba con dosis. Es que Ramón, lo que pasa aquí como yo... Y le tiraba con todo a la atarraya. Ramón, me tiraba con todo. Ay, Dios. Pero usted fue tan lista como las plateajes, le escapó de la... Le escapé. Ya me andaba pasando. En bien estoy hablando, Ramón. No, pues así está bien está la cosa. Bueno, así que ahí están las preguntas que le hicimos a Karen. Y dice que sí, don Ramón. ¿Y quién? Que sí, dice. Que sí, dice. Aquí hay pescado que hasta de un tiburón blanco, ¿vale? ¿El tiburón negro? No, negro. Solo blanco. Pues sí. ¿También? ¿También? Dije Karen que sí, dice. ¿Que sí? Ajá. Bueno, entonces pues. Que sí, dice. Va a agarrar pescado usted ahí. Qué pata, diga. No, fíjate, yo le estaba diciendo a Esteban aquí que cuando yo me quedaba más tiempo. Así como hasta ahora. A mí iba para abajo, me venía solo así haciendo viricuetas así de pedacitos. Ajá. Y viera cómo agarraba. Sí. Camarones, de todo pescadito. De todo pescadito. Ajá. Pero este, mire, estas gipotas no aguantan hambre, mi. No, pues estas gipotas se rebuscan. Sí. Son bárbaras, ya las vi. Es que están bien ricos, están bien blanditos. De verdad. No, ve yo, si es, no son blanditos. No. No es ricos. Y eso no se puede quitar. No, no se puede quitar, pero... No le muele. No le muele. Bueno, así que también allí aprovechamos para decirle a los amigos suscriptores de que sigan apoyando todos los eventos pues que está haciendo el canal El Salvador Go. Bendice, Dios bendice pues aquellos que de una a otra parte pues son también allí personas que han colaborado y siguen colaborando para aquellas ayudas que se llevan a los necesitados. Mientras nosotros pues allí seguimos llevándoles la diversión. Seguimos llevándoles también allí pues nuestros videos para que disfruten y compartan allí en familia. Y aquellos amigos también que están en otros países, en diferentes países, sobre lo que anda, la enfermedad que anda pegando. Ajá. Vamos a hablar de eso. La del debo. Bien, yo tengo la del debo ahorita, debo la luz, debo el agua, debo la... Ramón, esto es algo serio. No, es que serio. Vaya pues sí, este... Ahí que no tengan este temor ni nada, que tengan siempre la fe en Dios, que oren. Y que este... Pues sí, siempre sonrían ante todo. Y que también que nuestros videos también sean de... Están buenas para los chachos. Y que Dios me los bendiga siempre y que no les pase nada malo y que siempre los tenga ahí este... Con la comida, con sus alimentos... Y que el agua se va a gestionar. Y pues... Que ya pronto va a pasar toda esa tormenta y Dios va a ser el que va a... La piedra o la gaja. No la gaja. Exactamente, Karen. Pues muy bonitas allí las palabras y decirle a los amigos suscriptores pues que... Si entre ellos este... Hay algún enfermo que pues... Lastimosamente tal vez les llegó esa clase de enfermedad decirles que... Pues se agarran de la mano de Dios. Y no se les olvide que pues a veces... Dios siempre... Nunca permite cosas... Más grandes de las que nosotros no podemos llevar. Y decirles que Dios tiene siempre un propósito y siempre lo hace por un propósito, muchas veces para bien. Así es. Yo vi una foto que simplemente va... Me pueden decir, no es una foto normal, cualquiera inventa eso. Pero si lo piensa uno, tiene sentido. Tiene reflexión. Porque... Es una foto de un candado con una llave. Y dice, nadie fabrica un candado sin hacer un... Una llave. Una llave que pueda abrirla. Y así dice que Dios nunca da un problema que no lo pueda solucionar. Así que... Así es. Tiene la solución a todo. Exacto. Y también como dicen verdad que este... Este... Porque uno es así bien rebelde. Cuando uno se enfrenta en una situación difícil, uno acude a Dios. Entonces yo digo que Dios está en todo momento... Este... Sea bueno uno o sea malo siempre. Él nunca nos deja solos, nunca nos abandona. Así que... A pesar de que seamos. Así es. Muchas veces no nos recordamos de pedirle a Dios. Así en todos los días. Sino que hasta el momento que está pasando la dificultad. Y... Dios siempre está ahí. Dios nunca nos abandona. Aunque a veces seamos desobedientes o mal agradecidos. Él siempre está con nosotros. Así es. Ya sabía. Eso pues es una realidad. Cuando estamos enfermitos. Es cuando más cerca de nosotros está. Está. Siempre está con nosotros. Aunque no lo podemos ver o sentir. Pero él siempre está ahí. Pero él está con nosotros. Siempre está ahí. Él está controlándolo. Bueno. Así que... Pues invitamos a todos los amigos suscriptores. Que pues... Pues... Inviten allí a sus familiares. A ver nuestros videos. Y... Pues... Para que se entretengan. Para que... Si después. Claro. Así que gracias a usted. Que está pues en sintonía de nuestro canal. Le invitamos a que no se aparte. No se desaparte de nuestro canal. Y siga viendo nuestros videos. Los vamos a ver en un próximo. ¡Adiós!